Ya estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, que es el periodista y analista internacional Eduardo Bior. Buenos días, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí muy bien. En esta cuarentena estoy solo aquí en la mesa, así que... Claro, mis acompañantes de costumbre no están viniendo, están en su casa y colaboran desde su casa, así que por ahí alguno de ellos de pronto llama a la radio para incorporar alguna consulta a esta entrevista, Eduardo. Cómo no, cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con un análisis que hiciste sobre las dos salidas a la crisis que estarían ofreciendo tanto China como Estados Unidos, que aparecen como dos ópticas y dos modelos distintos. ¿Por qué no nos explicás un poco tu mirada sobre esta situación? Eso fue un artículo que se llamó Dime como curas y te diré como gobiernas. O sea, hay una relación entre el modo de atender la pandemia y el modo en que los gobiernos están encarando la crisis económica, la regulación en general de los conflictos sociales. Yo en ese momento había puesto China y Estados Unidos como dos polos y en el medio había puesto una cosa así, intermedia, que podría ser cómo lo han llevado adelante Francia y Alemania. Es decir, China con una clausura extrema durante nueve semanas, cerraron todo el país, pusieron 900 y pico de millones de personas en cuarentena, no se movió absolutamente nada, terminaron la cuarentena con solamente 3.000 y pico de muertos en un país de 1.300 millones de habitantes. Ya están, es decir, en lo interior ya están retomando todas las actividades económicas. Estados Unidos, por un lado, por esa convicción tan norteamericana de que la libertad de circulación es un derecho constitucional y es intocable, no hubo una prohibición a nivel federal de circular, sí hubo prohibiciones locales y en algunos casos que abarcaron a todo un estado. De todas maneras, se siguió permitiéndose en el momento más álgido de la pandemia en Nueva York, yo entrevisté a un colega y me comentaba que sí, está permitido salir en grupo familiar, no está permitido reunirse en grupos mayores, está permitido ir a los parques, está permitido ir a hacer compras, por supuesto llevando tapabocas, pero ya hemos visto que hubo casos, es decir, como la comunidad judía en Williamsburg, que es un barrio de Brooklyn, que se resistió y en un funeral se juntaron 2.000 personas, siendo uno de los focos de infección más grandes. Por el otro lado, el presidente negando permanentemente la gravedad de la pandemia y acusando de que es todo un invento chino, es decir, un cuento chino, diríamos nosotros. Eso ha llevado a la situación actual, es decir, 50.000 muertos y creo que un cuarto de millón de infectados ya. Además, y esto no es casual, de la pérdida repentina de 30 millones de puestos de trabajo. Tremendo eso. Claro. ¿Cómo se explica esa pérdida? Y bueno, justamente tiene relación una cosa con la otra. Se explica porque en Estados Unidos la inmensa mayoría de la población trabaja sin ningún tipo de derecho al empleo. Es decir, Estados Unidos nunca ratificó el artículo 7 del Pacto de los Derechos Económicos y Sociales de 1966 que establece que el trabajo es un derecho humano. Claro. Se negaron porque el argumento norteamericano en ese momento, a principios de los años 70, en el Congreso, fue que eso es una coacción al derecho de libre empresa amparado por la Constitución. Entonces, por un lado, los mismos trabajadores registrados, lo que tienen es el derecho a presentarse, a solicitar un seguro de desempleo. Si 30 millones son los que se presentaron. Ahora, los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos, que seguramente muchos de ellos también han perdido el empleo, esos no se pueden presentar a solicitar el seguro de desempleo. O sea que el desempleo tenemos que estimarlo en unos 35 millones de personas, más o menos. Es una catástrofe económica y humanitaria. Exactamente. Exactamente. Y yo estaba leyendo informes en diarios norteamericanos estos días, que en particular los sectores más pobres, y por supuesto los inmigrantes ilegales, están pasando hambre. Están pasando hambre porque no saben solicitar los bolsones de comida que dan los gobiernos locales, porque les cuesta manejarse con la burocracia en Internet. Entonces, se están dando, en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, se están dando casos de hambre. Tremendo. Claro. Por el otro lado, claro. Es decir, obviamente yo creo que a nosotros no nos gustaría, como hace toda la población china, andar con un código QR en el celular, por el cual dos veces al día tenemos que pasarle, hay que pasar a un número central, nuestra temperatura, dónde estamos y con qué gente estamos. Sería durísimo acá, creo yo. Si no, imposible. Claro, eso es evidentemente. Por eso es lo que aquí se adoptó, se acerca en realidad más, un poco más al modelo alemán. En Alemania fueron trabajando por ensayo y error. Es decir, nunca hubo una cuarentena total, hubo estados en los que hubo cuarentena total, pero tampoco fue total. Es decir, se podía salir, por ejemplo un amigo argentino que vive en Sturkart, en el suroeste, podía salir a caminar con una persona más, pero no le permitían que se encontrara con más gente. Claro. Ahora, claro, también se produjeron desbordes y entonces se aplicaron medidas más rígidas. Por ejemplo, desde ayer tuvieron que imponer la obligación de usar tapabocas. Por un lado, están relajando algunas actividades profesionales, por el otro lado, la obligación de usar tapabocas. De todos modos, Alemania tuvo un alto número de infectados y un bajísimo número de muertos porque la salud es pública. Es decir, no existen casi, existen muy pocas clínicas y hospitales privados. Las clínicas y hospitales son o estatales o comunales o confesionales, pero están integradas al sistema público de salud. Por lo tanto, existe una disposición de camas de terapia intensiva y una disposición de respiradores que no existen en otros países. Es decir, la proporción de respiradores por mil habitantes en Alemania es diez veces la de Italia y España. Claro. Entonces, tuvieron muchos infectados y pocos muertos. Esto se puede llamar un sistema intermedio de cierta laxitud en el control, pero con una muy buena infraestructura sanitaria porque es pública. Claro. Bueno, quiere decir que aquí ha habido distintas experiencias respecto del tratamiento de esta pandemia. Supongo yo que dentro de un tiempo sacaremos conclusiones definitivas sobre quién fue el más inteligente, pero da la impresión de que Alemania picaría medio en punta ahí junto con otros países. Tanto Alemania como Francia en la crisis económica se plantean estatizar grandes empresas. Ajá. Es decir, la Unión Europea aprobó ayer un salvataje para Air France para que la empresa no quiebre y en Alemania directamente se habla de la posibilidad de que el Estado compre acciones de una cantidad de empresas para que no quiebren. Ajá. O sea que, además, Angela Merkel lo dijo cuando empezó la pandemia, la vida es más importante que la estabilidad del presupuesto. Claro. Sí, sí. Bueno, avanzan hacia la colectivización de los medios de producción. Eso me suena conocido. Bueno, no sé si lo llamaría así porque, obviamente, si se pone dinero del Estado en empresas privadas, pero las empresas siguen funcionando con régimen privado y con criterios de mercado. Bueno, pero Alemania tiene mucha cogestión también y participación de los trabajadores. Exactamente. lo que yo quiero mostrar es que existe una relación entre un Estado, entre una política sanitaria que, sin coartar los derechos individuales, es capaz de atender a la población y la preocupación de ese gobierno por salvar la economía sin hacerle asco a la participación estatal en la economía, cosa que en Estados Unidos es impensable. Claro. Al tiempo, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos considerás que lo de China es autoritarismo puro como lo están presentando o eso goza de un amplio consenso social? Es evidente que goza de un amplísimo consenso social. Por supuesto, ha habido críticas en las redes sociales de China a la falta de información sobre el origen de la pandemia, es decir, sobre el momento de inicio de la pandemia, sobre el número de muertos, porque por ejemplo en la ciudad de Wuhan no contaban los casos no confirmados, es decir, los casos de decesos no confirmados como de COVID-19 no los incluían en la estadística, por eso cuando lo empezaron a hacer aumentó mucho el número de muertos informados, pero eso fue un reclamo social, es decir, en China es cierto, obviamente régimen prácticamente, aunque formalmente existen otros partidos, prácticamente régimen de partido único, con un enorme control sobre toda la vida social, pero por el otro lado la República Popular China tiene una tradición de una enorme deliberación a nivel local, regional y provincial, es decir, ahora le han puesto un poco la cincha a partir del último congreso del Partido Comunista en 2018, pero existe una tradición de intercambio y de deliberación, si no es que las órdenes bajan de arriba para abajo y nada más y todo el mundo dice amén. No. Es importante esta aclaración porque hay una idea de que hay 1.400 millones de chinos que solo responden a Xi Jinping y él manda y nadie discute nada, no, hay discusión. No, 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 en los estamentos directivos del partido existe un nivel bastante importante de deliberación, por supuesto no sale a la luz, no son debates públicos, a veces sí, hay algunos debates sobre el rumbo económico que uno los puede leer en los medios, tanto en la revista teórica del Partido Comunista Chino como en Global Times inclusive, que es prácticamente el vocero de China para el exterior, hay algunos documentos que se publican con posiciones divergentes sobre el rumbo a seguir por la República Popular, obviamente nada que cuestione el sistema, eso está claro. Claro, hasta ahí llegan. No, bueno, todo sistema constitucional en Estados Unidos tampoco te dejan publicar mucho tiempo si estás cuestionando la constitución de los Estados Unidos. Así es. Bueno, lindo panorama, pero además de esto vos habías hecho también una nota que se publicó en Infobae donde planteabas como que los países del norte del sistema capitalista por decirlo de alguna manera estaban succionando recursos de los países del sur y que la mirada de China tenía que ver más con un salir cooperativo de manera tal que su desarrollo también significara el desarrollo del otro. ¿Interpreté bien o me estoy equivocando? No, interpretaste bien. Te corrijo una sola cosa. Yo publico en Infobaires 24. Ah, Infobaires 24. Sí, no en Infobaires. En medio de Daniel Agatz todavía no se ha ocupado de mí. Bueno, es buena la aclaración porque yo a veces en privado, ahora lo voy a decir en público, digo InfoCIA porque hay alguna información de Info... Tienes que decir InfoMozart. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué hay alguna información que vos decís? Estos tipos operan directamente con servicios de inteligencia. Es obvio, Infobaires es una plataforma de operaciones mediáticas. Claro. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Respecto a lo que me dijiste, sí, efectivamente son dos caminos diferentes. China, esto yo lo conversé, no me... Fue una entrevista que le hice a un sinólogo, pero ahora no me puedo acordar a quién, a un sinólogo argentino, pero me aclaró muy bien el panorama. China tiene mucha conciencia de que no puede reconstruir su economía sola. por eso han adoptado la política de la asistencia sanitaria, han asistido a 80 países. Amigo. En algunos casos cobran, en otros no cobran, en esos son bastante dúctiles, por así decirlo, al que puede pagar y del que no esperan demasiados favores, a ese le cobran. a nosotros, por ejemplo, nos dieron los insumos gratis. Algunas cosas, otras cosas sí hubo que comprarlas, por lo menos por lo que sé, por las informaciones del Ministerio de Salud. Han reconvertido una cantidad de empresas para la producción de insumos médicos. ¿Por qué? La preocupación, porque ellos están realmente muy preocupados en que el mundo salga rápido de la pandemia, porque ellos necesitan exportar. Sí, claro. Por ejemplo, un dato que salió esta semana, en abril de 2019, se batió el récord histórico de transporte de cargas por ferrocarril entre China y Europa. cuando hablamos de transporte de cargas por ferrocarril, estamos hablando concretamente de dos países, China con Alemania y eventualmente también con Holanda por el hecho de que el puerto Rotterdam es un puerto por el cual sale mucha carga china hacia otros lugares. Pero fundamentalmente son productos chinos hacia Europa, especialmente Alemania, y productos alemanes hacia China. Eso quiere decir que la ruptura de los circuitos económicos y comerciales por la pandemia ha redundado en un fortalecimiento unilateral de las relaciones entre Europa central y China. y China está interesada en ampliar eso porque China tampoco quiere ser extremadamente dependiente de uno o dos países proveedores de bienes intermedios. Claro, es lógico, hacia su seguridad. Entonces ellos están en la política del co-desarrollo, es decir, que sus socios comerciales los viejos y los nuevos se recuperen rápido de la pandemia y recuperen la actividad económica para que China pueda vender e invertir. Claro. Por el otro lado, a diferencia de eso, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos lo que están haciendo es una política de absorción de capital especulativo, es decir, que lo están retirando de los países emergentes, no solamente del nuestro, sino del del... Hay muchos países en situaciones tan o más graves que nosotros como Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, Turquía, México, y son todos países donde se están retirando las inversiones especulativas y al mismo tiempo hay una fuga de capitales. Así que, sí, son dos políticas distintas. Yo te voy a, para aprovechar los minutos que nos quedan, te voy a cambiar un poquito de tema. Me gustaría, no sé si te estoy cortando en algo sustancial que ibas a decir, pero me gustaría charlar un poquito sobre la situación en Brasil tan controvertida, sobre todo este conflicto entre Bolsonaro y Sergio Moro y sus repercusiones lógicamente al interior de Brasil y también en el contexto de la región, Mercosur, etc. ¿Por qué no nos haces un pantallazo sobre esta situación? Y te repito el lema, dime como curas y te diré como gobiernas. O sea, existe una relación estrecha entre la negación total de la pandemia y la insistencia en la libre circulación por parte de Bolsonaro y su grupo, o Bolsonaro y su banda, tendríamos que decir más específicamente, y las luchas gangsteriles que se están dando en este momento en el poder brasileño. La pelea entre Bolsonaro y Moro es la pelea entre dos zampones. Moro hizo el trabajo sucio de llevar adelante la denuncia primero contra Dilma Rousseff y después meter preso a Lula sin tener con qué. Y fue premiado con el Ministerio de Justicia. Ahora, del Ministerio de Justicia depende en Brasil la Policía Federal que por una decisión del primer gobierno de Lula es autónoma, no puede recibir órdenes. Con lo cual se convirtió en un instrumento privilegiado para el trabajo de la DEA y de la Embajada Norteamericana. Eso lo reconoció la propia ex embajadora norteamericana en Brasilia. No recibía órdenes órdenes del gobierno federal lo recibía de Estados Unidos. Claro. La otra que... Toda la operación Odebrecht el soborno al ingeniero jefe de sistemas de Odebrecht para que falsificara toda la información sobre sobornos vino de la Policía Federal. Entonces, ¿qué pasa? Moro, aprovechando su vínculo con la Policía Federal donde él había puesto al jefe, tiene carpetas sobre los vínculos de Carlos Bolsonaro, el que es concejal en Río de Janeiro, con las milicias narco y paramilitares que asesinaron a Mariel Lefranco. Sí. Entonces, Bolsonaro, padre, quería tomar control de la Policía Federal para saber qué investigaciones está haciendo la Policía Federal sobre su familia. Claro. Y eso es lo que salta a la luz. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una anécdota porque Moro, para mi gusto, no tiene ningún futuro político. es un pirata que se protegerá con los archivos y los expedientes que tiene y los pondrá a buen recaudo en Suiza. Lo que me preocupa seriamente y nos tiene que preocupar como argentinos porque estamos al lado de Brasil, Brasil es nuestro principal socio comercial, nosotros le exportamos el 35% de nuestras manufacturas, es decir, es demasiado importante para nosotros como para admitir que a Brasil le vaya mal. Y lo que está sucediendo es, el vicepresidente de la República es el general Hamilton Mourão, no quieren, Bolsonaro tiene en el Congreso todavía una minoría suficiente como para evitar el juicio político. los militares no quieren dar un golpe de Estado abierto porque quedarían muy deslegitimados interna e internacionalmente. En el Congreso nadie está en condiciones de armar una mayoría como para tirar al presidente. Entonces es un empate catastrófico el que se ha producido en Brasil. Bolsonaro se las arregla para destrozar todo cada dos por tres porque esa es su política. Él quiere ganar las elecciones municipales de octubre próximo y sobre todo quiere ganar las elecciones presidenciales de 2022. Y hasta tanto no tiene empacho en hacer tierra arrasada. Tremendo. Y nosotros nos encontramos que tenemos que ver con el país más grande de América del sur con el cual al cual estamos estrechísimamente ligados y que a nadie se le ocurre pensar que Argentina puede hacer algo sin Brasil. Cuidado con esto porque hay toda una maniobra de ciertos medios en la Argentina diciendo que nos queremos aislar, que nos queremos pelear. no, no, aquí nadie se quiere pelear. El problema y justamente lo que el gobierno argentino está procurando es no caer en el juego del ministro de Economía brasileño Paulo Guedes que hace política con el anti-argentinismo. Entonces las relaciones entre Argentina y Brasil se harán por segundas y terceras líneas, se harán a nivel empresario, se harán a nivel de gobiernos regionales, se harán a nivel sindical y bueno, con el gobierno federal brasileño habrá que encontrarse cuando no quede otro remedio. Sí, claro. Pero la cooperación será una cooperación técnica, otra no hay. Pero nosotros, Argentina no se va a pelear con Brasil, pero yo estimo que la crisis brasileña que es una crisis política, eminentemente política y constitucional, eso ya daría para un tema más largo, va a durar mucho, va a durar mucho y vamos a tener un Brasil caótico y un Brasil muy contaminado en términos sanitarios durante mucho tiempo, lo cual también limita el tráfico de cargos. Claro, también nos va a cerrar un poco. Bueno, Eduardo, el tiempo que es tirano dicen, ¿no? Se nos ha ido entre los dedos, pero la verdad es que nos has dado una clase de política internacional y lógicamente te voy a volver a molestar en algún momento. Con muchísimo gusto, es un placer siempre hablar con ustedes. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo. Bueno, chau. Chau. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, un hombre con un conocimiento extraordinario de la política internacional, para nosotros es un lujo tenerlo aquí en nuestro programa, Eduardo Bior, un hombre que analiza bien y que no opera, como algunos otros analistas, para servicios de inteligencia extranjeros o poderes internacionales.